bueno gente acá mira este es otro vídeo este es mi cajón de bombardas bombardas o carcasas o bombas o como lo llame no son seis pulgadas es de su las grandes para espectáculos este es el segundo vídeo que va a ser para utilizar en navidad y año nuevo 2020 2021 pesa un kilo eso pesa un kilo 400 gramos no hay el efecto silverware rojo verde hay glitter y con coco no cross para la persona que ya conocen profundo profundamente no tiene este glittering blanco con coco no que es enorme también tiene este pro sec rojo con cracking flor o chakura no de pistil el chive uave en púrpura el limón verde y rojo tiene cascada también de crack y cascada de parpallantes y tiene también cracking multicolor huilo es como tipo corona ahí lo están viendo ahí en uno de esos de estos empaques este es un espectáculo cualquier persona no puede usar porque este es algo extremo y grande no cosas grandes a los estoy enseñando de esta manera no pero no puedo utilizar cualquier persona mucho menos menores de edad no se le puede incentivar tampoco con este producto no bueno bueno no este es una muestra no para que usted ahí vea bueno este y también este como se llama acá está su tubo no este es el tubo grande grandes grandes bueno gente este es todo y solamente quería enseñar además también lo que es el extremo tener cuidado esto se usa solamente con carne manipulación no autorización no cualquiera no puede encender espero que les haya gustado este pequeño segundo vídeo suscríbete a mi cuenta a mi canal y manda y etiqueta a sus amigos ahí no hablo más que todo a personas mayores no bueno gracias chao bye